Hey que tal gente de Código Facilito, bienvenidos a este video lo que vamos a ver el día de hoy es como realizar este ejercicio ahorita ya voy a explicar bien de que se trata pero lo que les quiero comentar es que este ejercicio o esta práctica que vamos a aprender a hacer hoy y que está muy relacionada con la API de drag and drop es parte de nuestro curso premium de html5 avanzado al cual pueden acceder a través de esta url aquí van a encontrar toda la información de que es lo que vemos a lo largo de este curso incluido pues obviamente la práctica que vamos a trabajar hoy y la página que están viendo ahorita pues es este únicamente algo que muestra todas las cosas que nosotros este trabajamos en a lo largo del curso, esto quiere decir notificaciones almacenamiento de datos en el lado del cliente web workers, web sockets, ajax 2, canvas acceder al hardware de la computadora ordenar a la computadora a través de dictado por voz, geolocalización un montón de cosas espero que les guste la práctica y si les interesa ya saben que para poder adquirir el curso pueden venir a códigofacilito.com diagonal premium, diagonal html5 gracias que tal, bienvenidos a esta nueva práctica el día de hoy vamos a estar hablando sobre la API de drag and drop y básicamente vamos a hacer esta pequeña práctica que tengo aquí voy a actualizar y si yo arrastro aquí este se posiciona en la misma en el mismo lugar donde estaba pero ahora sobre este otro contenedor ok este es una práctica donde vemos bastantes de los varios o más bien todos los eventos de drag and drop y algunas otras cosas interesantes de javascript entonces va a estar muy interesante yo aquí por ejemplo ya tengo esto preparado para que nos enfoquemos solo en la práctica y bueno vamos a comenzar bien este que es lo que tengo por ahora tengo una hoja de estilos que les da los colores que les da las posiciones los círculos que están en el contenedor source y que se tienen que mover al contenedor container ok y por aquí abajo tengo este una función random que recibe un mínimo y un máximo y retorna el un valor random entre ese este rango ok esa función random la estoy utilizando para colocar de manera aleatoria los círculos dentro de el contenedor y básicamente aquí les asigno su posición la posición que se obtuvo de un valor random entre 0 y 90% ok bien eso no no nos incumbe mucho pero es algo de del javascript que está haciendo la tarea ok este lo primero que vamos a hacer es agregar los los eventos ok vamos a ver el ejemplo si bueno si yo trato de mover este no pasa nada no pasa nada y esto es porque todos los elementos que se pueden este mover tienen que tener un un este un atributo dragable con valor en true ok este este atributo dragable cuando está en true indica que estos elementos se pueden mover lo voy a colocar en todos y cada uno de los círculos y si vemos el cambio tenemos que ver que ya se mueve y hay un pequeño fantasma indicando la posición a la que se va a mover por ahora no hace nada ok bien ahora en drag and drop y en javascript en general las cosas se manejan a través de eventos en este caso hay un buen número de eventos drag star drag over drag lead drag end y drop ok entonces vamos a comenzar con los que incumben a los círculos el primero de ellos es drag star ok y bueno vamos a disparar una función de nombre drag iniciado vamos a colocarlo en false para no este esperar comportamientos inesperados esto es una buena práctica de javascript probablemente si lo dejen sin el false también funcione este ok voy a copiar y pegar esto y voy a también hacer llamado o voy a también agrar un listener para el evento drag end y vamos a disparar en este caso una función que se llame drag finalizado ok como su nombre le indica drag start es un evento que se dispara o que se ejecuta cuando empezamos a draguear el evento bien va a ser muy sencillo lo que vamos a hacer con estos dos eventos vamos a crear las correspondientes funciones drag iniciado que recibe un parámetro e este valor e es un objeto que contiene la información del evento y el evento pues obviamente es el 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 drag el inicio del drag es particularmente este esta función va a ser mucho más más adelante pero por ahora dejemos las cosas sencillas y solo digamos lea javascript que cambie el color de nuestra círculo a azul ok ahorita nos va a disparar un error porque no tenemos la función drag finalizado la voy a crear y vamos a dejar ahorita que no ha ganado ok entonces me voy a ir aquí voy a actualizar y cuando muevo el círculo cambia a color azul por el evento entonces en drag finalizado solo vamos a hacer que el color regrese a su estado natural que es el rojo bien y entonces tendríamos algo así lo muevo lo suelto y regresa al color donde estaba ok un evento bastante sencillo incluso aquí en los círculos en la parte de css vamos a cambiar el cursor para que el usuario sepa que puede mover estos elementos entonces aquí pusimos el cursor en move bien un pequeño detalle ok por ahora pues prácticamente la aplicación no hace nada yo he creado también una clase para el container que se llama over que básicamente escala el elemento lo hace un poco más grande y le agrega una sombra bien y además al container le agregué esta propiedad transition para que todos los cambios que se le hagan los hagan en una transición porque bueno ahorita lo vamos a ver si nosotros vamos a crear aquí una variable container ok y aquí en la función init que se ejecuta una vez que todos los elementos se han cargado en la página vamos a dar container es igual a document punto query selector y vamos a hacer punto container ok más adelante vamos a hablar de estos nuevos selectores de javascript como query selector vamos a hablar de otra cosa que vamos a utilizar un poquito más adelante yo les voy a ir indicando ok vamos a agregarle a container unos listeners el primero va a ser dragover y vamos a disparar una función que se va a llamar drag sobre container ok y de nuevo también en false ok y por aquí aquí vamos a hacer drag leave y vamos a disparar drag salió de container ok bien estas dos funciones como su nombre lo indica esta se va a disparar cuando un elemento de html esté esté pasando por encima del container y esta se va a disparar cuando salga de él y de nuevo por ahora estamos haciendo cosas bastante sencillas entonces vamos a crear function drag sobre container recibimos el evento y vamos a hacer esto mismo para drag salió container ok bien me parece perfecto ahora hay este un particular comportamiento con drag sobre container que probablemente los navegadores estén preparados para hacer algo cuando un elemento se draguea sobre otro para evitar esto nosotros ejecutamos el método prevent default del evento para que si el navegador estaba listo para hacer algo se olvide de ello o sea prevenimos que el comportamiento del navegador se ejecute para que nosotros podamos agregar nuestro comportamiento y aquí viene algo de lo que les mencionaba class list es algo nuevo de html5 hay un tutorial específico de esto y vamos a agregar vamos a utilizarlo para agregar la clase over que es la que les decía que escala y le agrega las sombras al elemento y aquí salió de container aquí vamos a agarrar un return false también para que el navegador se olvide de su comportamiento y en salió container solo vamos a cambiar el método add por el método remove para que logremos el siguiente efecto voy a actualizar aquí cuando yo paso el elemento sobre el contenedor se agranda parece que tenemos un error si parece que algo no está bien drag leave bueno no parece que estábamos bien este si yo hago si yo lo suelto aquí el evento ya es otro el evento es drop no es drag leave pero por ejemplo si yo saco el elemento de ahí y lo vuelvo a dejar en su lugar pues se dispara el comportamiento que nosotros esperábamos claro está cuando nosotros dejamos o soltamos el círculo aquí pues nunca dejó de nunca abandonó el cuadrado y por eso se ve ese comportamiento no hay problema porque nosotros también tenemos listo un comportamiento para el drag el drop entonces voy a copiar esto y vamos a agregar ahora un listener para el container al evento drop y aquí vamos a cambiar la función por manejar drop aquí en este caso vamos a hacer primero unos cambios sobre drag iniciado bien voy a mover esto un poco más arriba para que aparezca junto a esto bien ya cambiamos el elemento a azul ok empecemos por también evitar el comportamiento por default del navegador ok ahora nosotros tenemos en el evento de drag and drop un objeto que se llama data transfer en data transfer nosotros podemos colocar información al evento a través del método set data para que podamos recuperarlo posteriormente es básicamente lo que vamos a hacer voy a ir aquí esto es un tanto complicado es manejo de nodos en javascript voy a crear primero un contenedor padre a través del método create element y voy a crear un párrafo aquí pueden crear un div lo que sea ok cualquier cosa que pueda contener otro elemento vamos a hacer una copia del elemento que estamos moviendo y para eso javascript tiene un método clone node que si le pasamos un valor booleano verdadero va a clonar el elemento y lo vamos a almacenar en ij o en clone le vamos a poner para ser más específicos ok si aquí nosotros pasamos falso no hace nada entonces lo dejemos aquí en true y aquí al padre le vamos a hacer un append child este método hace que el nodo que pasemos como parámetro se agregue como hijo del padre en este caso clone y siguiente vamos a guardar información de este clone que prácticamente es el mismo elemento que estamos moviendo en data transfer ok entonces tenemos el evento el objeto data transfer ponemos set data que sería text aquí podemos poner text html lo que sea vamos a dejarlo en text y como segundo parámetro mandamos el texto que queremos guardar en el objeto data transfer entonces aquí sería padre punto inner html inner html regresa lo que tiene por dentro un elemento entonces por ejemplo si nosotros hiciéramos inner html sobre el deep class source nos devolvería todo esto que es lo que tiene adentro todos los círculos en el caso del padre este es un pequeño hack que hace que nosotros convirtamos el elemento el objeto o el nodo de javascript a a una cadena y eso pues nos va a servir para después insertárselo al container ok bueno además más bueno ahorita vamos a terminar con esto ok entonces tenemos que vamos a hacer un variable de datos es igual a punto data transfer punto get data y aquí recuperamos el texto ok que es este de acá lo recuperamos y que debe contener estos datos pues el elemento en formato de cadena o sea el nodo lo pasamos a una cadena y lo estamos recuperando aquí ok entonces ahora si dis punto inner html más igual data datos ok dis en este caso pues es el container porque es el que disparó el evento drop porque es donde estamos soltando el elemento ok bien vamos a ver cómo se ve esto ok antes recuerdan ese pequeño bug que teníamos bueno lo corregimos aquí y le vamos a dar un classless remove over ok bien entonces ahora si muevo este se queda aquí se mueve el over pero este elemento de acá sigue conservándose y no es el comportamiento que nosotros queremos entonces vamos a modificar eso voy a irme aquí arriba vamos a crear una variable drag element moviéndose arrastrándose y lo vamos a hacer global porque porque aquí en drag iniciado vamos a hacer referencia a ese elemento este elemento arrastrándose es igual a 10 ojo aquí hay una diferencia porque no estamos haciendo ningún clon estamos simplemente haciendo referencia al mismo elemento y eso permite que aquí una vez que ya lo movimos lo podamos eliminar y para eso vamos a emplear otro pequeño hack que es que hacemos referencia al padre para en out y después al método remove child y removemos a nosotros mismos en este caso al elemento elemento arrastrándose y con eso terminamos el ejemplo en donde vimos el comportamiento de la api de drag and drop y además algunas cosas interesantes del manejo de nodos en javascript nos vemos en el siguiente video